Buenos días, somos del Instituto Técnico Industrial de la Especialidad de Electrónica. Este proyecto se llama Realidad Virtual Inmersiva y lo hicimos entre 5 personas. Míker Santos, Sergi Don Arguello, Sergi Hurtado, Mora Martínez y yo, Kevin Peláez. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero, ¿cómo mirar el AI? Entonces, tenemos un celular, el celular está conectado mediante Wi-Fi al computador, el celular envía los datos del giroscopio, los recibe el computador y el computador envía los datos de imagen. El auricular está conectado por Bluetooth. ¿Cómo logramos que caminara? Entonces, tenemos un sensor de ultrasonido que está conectado al Arduino. Este es el sensor de ultrasonido. Acá. Está conectado al Arduino. El Arduino, la programación del Arduino es esta. Y lo que hace la programación del Arduino es recoger los datos que le envía el sensor de ultrasonido a distancia y los envía a esta tarjeta, que es un teclado. El teclado está conectado al computador, el computador recibe todos los datos, los datos del giroscopio, los datos que le envía el Arduino, envía los datos de audio por Bluetooth al auricular y envía los datos de imagen al celular. Entonces, la demostración. Cuando él se está moviendo, se mueve aquí y hacia donde él vea, se mueve el personaje de juego. Para correr. Para correr. Ya estoy.